Hola amigos, en este video vamos a hablar de los productos húmedos que yo utilizo durante todo el año. Siempre hay que tener cuidado con estos productos porque si no se manipulan bien o se dejan mucho tiempo en el comedero pueden producir hongos, micosis. Es por ese motivo por el que yo no uso semillas germinadas. En concreto para sustituir la administración de semillas germinadas, yo utilizo la, perla mórbida verde y el couscous. En esta época de muda los suelo dar una vez a la semana mezclado con pasta mórbida. De forma esporádica suelo meterle espirulina en el agua donde los preparo, es una forma de meterle un suplemento nutricional, que en este momento ayuda para que los pájaros continúen fuertes y muden lo más rápido posible. A continuación os voy a explicar un breve resumen de las, características de estos productos, guión la perla mórbida es un alimento extruido compuesto por harinas, aceites, proteínas vegetales. Vitamina E, B12, K3, L-lisina, calcio, magnesio, biotina, extracto de romero y muchos más ingredientes que hacen un producto muy completo y adecuado para la época de cría y muda. Os detallo una serie de aspectos a tener en cuenta, se prepara de forma muy rápida y, fácil, suele utilizar una medida de perla mórbida, la echo en un recipiente y le añado la misma medida de agua. La dejo una hora a reposar y ya se puede mezclar con la pasta. Se la comen muy bien, los jilgueros todo lo que es de color verde les encanta. Al gustarle tanto, se incentiva el embuche en época de cría y los pollos suelen crecer más rápido. Se puede añadir cualquier suplemento en el agua de preparación. Cuando tenemos un pájaro enfermo que no quiere comer, al ser un producto fresco y blando podemos incentivar que coma y como dentro tiene el medicamento, podemos intentar salvarlo. Como todos los alimentos que suministramos a nuestros pájaros, al principio debemos acostumbrarlos a ellos para que lo coman sin problema. En épocas de altas temperaturas, las perlas suelen, perder rápido el agua y se vuelven duras. Por esto, se aconseja quitárselas o renovarlas en pocas horas. Yo suelo prepararlo por las noches y lo meto en el frigorífico, es un producto que aguanta mucho tiempo refrigerado. Y a la mañana siguiente lo suministro. El COWS COWS en un producto muy rico en hidratos de carbono que proporcionan muchísima energía. Por cada 100 gramos de producto seco se, obtienen 12,68 gramos de proteínas, 69 gramos de carbohidratos y 1,05 gramos de grasa. Contiene vitaminas B9, B3, B4 y vitamina. Es también un producto muy completo y adecuado para la época de cría y muda. Puntos detalle una serie de aspectos a tener en cuenta. Se prepara de forma muy rápida y fácil, suele utilizar una medida de COWS COWS, la echo en un recipiente y le añado dos medidas de agua. La, dejo una media hora a reposar y ya se puede mezclar con la pasta. Se la comen muy bien, al mezclarla con la pasta se queda muy esponjosa y genera mucha apetencia a los pájaros. Al gustarle tanto, se incentiva el embuche en época de cría y los pollos suelen crecer más rápido. Se puede añadir cualquier suplemento en el agua de preparación. Cuando tenemos un pájaro enfermo que no quiere comer, al, ser un producto fresco y blondo podemos incentivar que coma y como dentro tiene el medicamento, podemos intentar salvarlo. Como todos los alimentos que suministramos a nuestros pájaros, al principio debemos acostumbrarlos a ellos para que lo coman sin problema. En épocas de altas temperaturas, el COWS COWS, suelen perder rápido el agua y se pone duro. Por esto, se aconseja quitárselo o, renovarlo en pocas horas. Yo suelo prepararlo por las noches y lo meto en el frigorífico, a diferencia de las perlas, es un producto que aguanta menos tiempo refrigerado. Y a la mañana siguiente lo suministro. Os dejo con los sellos que son los protagonistas. Si tenéis cualquier consulta o sugerencia, aquí estamos para lo que haga falta. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, suscribiros, y darle a me gusta, adiós. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias por ver el vídeo.